¡Suscríbete al canal! Estamos aquí frente al río Paraguay, en la zona de Salado Limpio. Sería Piquetecue, me confirman aquí, con los familiares que están muy preocupados. Dos familias que no pudieron dormir, están más de 24 horas en este sitio, aguardando noticias de César Antonio Soto y Guillermo Melgarejo. Ambos compañeros y amigos que salieron a hacer un recorrido, querían pescar. Cerca de las 6 de la tarde, Guillermo trajo su motocicleta, dejó en este sitio, alquiló una canoa e invitó a su amigo César para ir a pasar un ratito y luego ir a su lugar de trabajo. Ambos trabajan en el mismo sitio. Nos comentaba el papá incluso que ellos tenían que ingresar a las 8 de la noche. fueron efectivamente a realizar ese recorrido, a pescar, pero sin llevar los chalecos que están por ley obligados a utilizar por la ley 928, artículo 17. El cartel justamente indica eso, sin embargo, todas estas medidas de seguridad fueron prácticamente violentadas. Y nos decía el papá, ¿cómo es posible que no haya un control? La persona que la alquiló debía de haberle dado. Ella mencionaba a la señora que alquiló a los chicos que ellos no querían este chaleco de seguridad, pero debería de haber una obligatoriedad, como mencionaba papá de Guillermo. No, Guillermo, hasta estas horas no hay noticias de tu hijo y de su amigo César, perdón. No, no, hasta ahora no tenemos ninguna noticia. Lo único que sabemos es que dijeron que encontraron aguas arriba al resto de la canoa, pero, como les digo, no tiene sentido. Su última ubicación fue cerca de ese par allá. Y la canoa dice que se encontraron aguas arriba. No le encuentro sentido, señorita. Nos decía, una actitud criminal prácticamente habiendo una ley que prohíba el ingreso de personas sin chalecos. De hecho, desde a simple vista, eso que acabo de recalcarle, ¿verdad? Es una ley que dice, ¿y cómo van a permitir así? Está bien, a lo mejor no tenían para alquilar el chaleco. Me lo hubiera dejado salir directamente, no. Sin chaleco no me salió, ¿verdad? Es algo, un autocriminal esto es. Totalmente, pero son jóvenes que nunca manejaron. Vos decís que tu hijo no sabe nadar, no sabe manejar una canoa. No, no, que yo sepa, no. No. Nada de eso. ¿Y la de la policía ya tiene conocimiento del hecho de la prefectura de Navallá? Ya se hizo una denuncia, sí. Y ahora se fueron otra vez a ir arriba los restores de la canoa con un familiar de los ocho muchachos. ¿Encontraron la canoa, pero no así los cuerpos de...? No, 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 nada, nada. Pero se presume, don, que le habían visto a uno de los chicos también en la zona de limpio. ¿Ya tenían esa información también ustedes o no? Es un rumor de uno de los parientes del otro muchacho, ¿verdad? Que le vieron por ahí, pero se tenían en el comunicado, son como 48 horas. Ya tenían... Los celulares no, 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 nada, no funciona. No, no, no. Y increíblemente los dos al mismo tiempo dejaron de enviar señales, se apagaron. Eso no entendemos, ¿cómo? Totalmente. Bueno, este don es increíble, realmente hay una obligatoriedad y en este caso no se cumplió eso por una parte, ¿no? Bueno, luego ya también pasaron muchas horas y no se logra encontrar a los jóvenes. Y estaban por ahí, a lo mejor ya lo encontraban, ¿verdad? Pero en Aguas hasta el momento todavía no hay noticias por parte de la prefectura. No, no, es más, tengo un yerno que es funcionario policial. Soy policial de Petol, ¿verdad? Se comunicó con cuántos había y por haber a orillas del río, ¿verdad? La prefectura, comisarías, nada, no tenemos ninguna, ninguna novedad, nada. Y otra cosa que quisiera recalcar, anoche me dijo el señor acá en los de la prefectura que ellos nos permitían salir a la noche de pesca. ¿Y cómo les permitió a estos muchachos? Eso me llamó mucho la atención, don. Y me decía mi compañero que en horas de la noche le salen mucho por el tema de los peces, ¿verdad? Que es como que se da la mayor cantidad de pescado a esas horas, pero es algo que nos debería de ocurrir, ¿no? Por supuesto que no. Y eso deberían preguntar un poco a los de la prefectura, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar. Habiendo una ordenanza que no pueden salir a partir de cierta hora, más jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo permitieron eso? ¿Cómo les permitieron salir sin chalecos? Eso debería preguntarle tanto al... ¿Es de Guillermo? Así es. De Guillermo. Está el hermano también, de César, ¿verdad? ¿Vos sos el hermano de César? No, es el hermano de Guillermo. De Guillermo, ah, perdón. Y están los familiares de César también allá en la prefectura. Vamos a tratar de hablar y vamos a hablar también con la señora cuál fue la condición para que pueda alquilar a estos chicos o si es que abonaron algún costo, no tenían el monto suficiente, pero como ya decía este señor también, es criminal que no le hayan prohibido los chalejos y que esta ley no se haya cumplido, teniendo en cuenta que hay un enorme cartel allí que indica que el chaleco es obligatorio. Vamos a hablar con la señora que alquila aquí las canolas. Aquí quedó la motocicleta de Guillermo. Bueno, ellos fueron hasta el río y ya de ese momento no se supone nada al mensaje que, bueno, vieron, accedieron los familiares en el último estado de Guillermo, donde se los vio a ellos con la canoa llena de agua. Y aquí se alquilan las canoas, creo la señora. Buen día, señora, ¿cómo le va? Señora, ¿información alguna de estos chicos? Ellos vinieron aquí, alquilaron la canoa y nada más, no se supone. Ellos se acercaron, pidieron la canoa y como que no era conocido, porque acá en la zona nosotros le conocemos a todos los pescadores, ¿verdad? Ahí mi marido le conoce a todos nuestros clientes que son, ¿verdad? Nosotros alquilamos acá la canoa, ese es nuestro trabajo, alquiler de canoa y venta de carnado. Y ellos se acercaron y mi marido le preguntó, ¿ustedes saben remar? Los dos le dijeron que sabían remar. Pero entonces, así le voy a dar, porque yo no le conozco a ustedes. Y le dijo el muchacho, le voy a dejar mi moto acá de garantía, le dijo. ¿Con la cédula? Con la cédula. Y entonces, mi marido le dio la canoa. Nosotros no nos fijamos. ¿Ellos deberían de llevar el chaleco o este tiene otro costo? Sí, el chaleco se alquila y de repente cuando no tienen para alquilar y piden, le damos nomás también. ¿No es una obligación, de acuerdo al artículo, doña, que se le provea el chaleco? Sí, es obligación, pero ellos no quieren sacar rol y tampoco quieren llevar chaleco. Esa es la realidad de los pescadores acá. No quieren y nosotros no le podemos obligar a que vayan a sacar el permiso o a que lleven el chaleco. Le decimos, esa es nuestra misión, decirle que tiene que usar el chaleco y tiene que sacarlo. Pero la mayoría de la gente no quieren hacer eso. Y la gente, nosotros no le podemos obligar. No le podemos obligar y al decirle, bueno, algunos se van, otros no, a sacar el permiso para... ¿Y cómo se saca su permiso? Que es la prefectura. Ahí se va. ¿Y cómo se controla ahí la salida? Sí controla, sí controla. El problema a veces es que ellos le llaman y vienen y se enojan más ellos y les retan todo y toman y se van nomás y dejan de pescar. Y nosotros perdemos, ¿verdad? Pero ese no es el caso. El caso es que ellos se enojan luego cuando ellos le exigen para que saquen el rol. Se enojan. Ella es la que alquila las canoas, el chaleco. Ya nos decía ella que los chicos no querían estos chalecos y que no realizaron también el control pertinente aquí desde la prefectura naval. Vamos a consultarle luego también qué tipo de controles se realizan para que la gente pueda acceder al agua o pueda realizar las pescas correspondientes. Y qué horario es el que debe ser utilizado para los pescadores para realizar. Porque en horas de la noche nos imaginamos el peligro tremendo, especialmente para jóvenes que tienen entre 16 y 17 años, porque estos chicos son muy jovencitos. Incluso nos decía el papá que ni uno de ellos sabía nadar. ¿Cómo es posible que se les haya dado este, vamos a decir, este permiso? Aunque no sacaron el permiso, ¿quién controla, quién custodia esto de ingresar y salir del agua del río Paraguay? Sí, realmente. Cuando pasan estas cosas realmente nos ponemos a analizar muchas aristas, todo lo que puede llegar a pasar con la gente. Y la verdad que deberíamos empezar a trabajar más en serio. Y antes de que ocurra una desgracia, ya prevenir, ¿verdad? El control en las aguas del río Paraguay, en las aguas del río Paraná o en cualquier tipo de cauce hídrico en nuestro país es total y completamente nulo. No van a decir que es prácticamente imposible, pero sabemos los lugares donde hay mayor afluencia de personas, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que controlar. Bueno, si contrabando pasa fácilmente, imagínate cómo dejan filtrar gente sin adoptar las medidas de seguridad. ¿No es bastante? Sí. Yo hasta ahora me pregunto realmente cuál es la función concreta y específica de la naval. Están llegando, ¿verdad, Emi? Están al pedo ahí al contado del río. Sí, estamos llegando aquí. Están llegando los oficiales, suboficiales después de este operativo. Vamos a ver qué noticias tienen. Ahí ya se acerca el suboficial encargado también. Denise López, suboficial principal. Vamos a ver qué informaciones tienen, porque aparentemente no tuvieron buen resultado. Un familiar acompaña al grupo. Tranquila, mami. ¿Va a salir bien, Doña? Sí. ¿Hasta el momento no hay información? La verdad que no, no hay información nada de eso, pero Dios quiera que no ponemos la fe, la esperanza que va a salir con vida. Esperemos que sea así, que va a salir muy bien. Bueno, que mucho dolor y entendemos la situación de los familiares. Son dos familias que están desesperadas, mamá. Este, ya no puedes con esto. Me imagino también que todos los hermanitos, este, aguardando la llegada, ¿verdad, de este chiquito? ¿Cuántos años tenían tu hijo? Dieciocho años tiene. Espera, tengo la esperanza que se le encuentre a mi hijo vivo, por favor. No se puede desaparecer así, así, no más. ¿No se intuiste esto, señora? ¿Qué? ¿Le salió, te avisó? ¿O querías que vaya? No, que no le quería, no, que venga. Ella le insistió con su amigo. Mucha fuerza, mami, mucha fuerza. O sea, vamos a preguntarle al suboficial si hay novedades, si es que lograron ver algo. Porque nos decía el papá de Guillermo que encontraron la canoa, pero en aguas arriba. De la última ubicación que ellos reportaron a través de WhatsApp, es imposible que la canoa haya ido hasta ese tiempo. Vamos a escuchar un poco lo que menciona aquí el señor. Sí, ahora la vuelta a la patrulla nos informa que controla embarcación. Más o menos a 500 metros acá del mirador del Peñón se le dio aviso ya a la comisaría de la zona y al fiscal. Ya tenemos contrato con ellos y le estamos aguardando para también la comisaría local le dio aviso a criminalística para venir a verificar y hacer el peritaje de la embarcación encontrada. ¿Es parte de la embarcación o sería la embarcación entera? Es parte de la embarcación, más o menos el argor acá como vemos, más o menos la popa hacia atrás está destartalada como consecuencia a lo mejor de algún accidente que pudo haber causado. Una pregunta nada más oficial, estos controles que se realizan de si ellos portan o no chalecos, ¿quién lo realiza? Porque la señora nos decía que ellos no querían alquilar este chaleco. Sí, efectivamente nosotros tenemos acá el cartel indicador, así como dice la ley 928, artículo 167, que toda embarcación que va a navegar, que toda embarcación que va a salir al agua tiene que efectivamente tener su rol de navegación y con la medida de seguridad pertinente para la navegación que es el chaleco salvavidas. En este caso, por ejemplo, nos informaron que a las 17.30, ahora por ahí, vinieron y se apersonaron al lugar para alquilar la canoa y le dijeron para que pase por la prefectura para sacar el rol correspondiente. No pasaron por la prefectura y también nosotros recibimos la información que estaba entre dos personas, que dejó su cédula y el acompañante, que uno de los desaparecidos dejó su moto con la cédula de identidad. Exacto, exacto. El control de quién va en una canoa, ingresa, tenga o no el permiso, ¿qué lo realiza? La prefectura acá nosotros tenemos la guardia 24 horas, que una vez que las personas que vienen a pescar se presentan su matrícula y se les facilita el rol de navegación, se les anota todos los datos. ¿Escaparon de estos controles? ¿Escaparon de estos controles? Y también están los pescadores deportivos, que son pescadores casuales, como se les dice. Y entonces a ellos se les exige más un riguroso control en cuanto a todas las condiciones de navegación que van a realizar en el día. Y en este caso el alquiler de las canoas, los encargados, las personas que se dedican a este rubro, tienen las indicaciones que indefectiblemente tienen que comunicar a la prefectura, tiene que salir con sus respectivos indumentarios de seguridad. Y en este caso no se hizo ese procedimiento. Finalmente, ¿hasta qué hora está permitido realizar el recorrido por las aguas para pescar? De sol a sol está permitido para la navegación, las 06 horas que es la salida y hasta las 17, 30, 18 horas aproximadamente que es la puesta del sol. Exacto, ellos salieron a las 17 aproximadamente de rumbo hacia el río. Y estaban acá en la zona, acá enfrente, normalmente sin ingresar porque como la correntada no permite a gente que no son pescadores, que no saben utilizar el remo a realizar esa maniobra. Muchas gracias, muchísimas gracias al oficial principal Denis López por estos datos y bueno, aguardando noticias aquí con los familiares, esperemos que se dé ya una noticia positiva. La familia no pierde las esperanzas de que ellos aparezcan con vida, pero no obstante ya se tiene información de que la canoa apareció parte de esta embarcación que ellos habrían utilizado para hacer el recorrido y pescar el día miércoles en horas de la tarde noche. Vamos a ver qué noticias se tienen el día de hoy luego de otro operativo, compañeros. Ojalá que puedan dar con ellos lo antes posible. Mi gracias por este contacto. Y esperemos que la Marina refuerce sus controles y hagan algo más que simplemente estar de guardia en costas del río Paraguay.